Música También los hombres miran de forma diferente, conservan experiencias distintas de sucesos comunes, duermen sus sueños solos en cuartos de posada, en albergues de noche o a otro cuerpo abrazados. Estas son las cosas más frecuentes en los hombres. Pero a todos, alguna vez nos visitó aquel ángel que limpió las tinieblas de Tobías y vimos un instante el mundo revelado con esa indiferencia por las cosas ajenas. Permanece en algunos ese asombro y poema lo llaman. Es inseguro estado y la ceguera acecha. Desnudete los granados en invierno, las puntas afiladas de timbreces y copas de naranjo sobresalen entre muros de robo y tierra. Puedes presentir que tras los muros se hacen jardines con formas jabrillosas. En los ojos azules de la infancia se alza sobre la herida de la mina de hierro el palacio exquisito en el monte pelado. Los cuatro torreones redondos, palaciegos. La barbacana al sur, restos de una defensa más antigua. El aire seco y crudo que baja de la sierra. Lo ve cada mañana al despertarse desde un ventanuco en la cocina con los ojos azules de la infancia. Ahora espera en los bares que algún curioso llegue y pregunte por él y subir por la cuesta de escalones de piedra a las salas vacías, las altas chimeneas de la altura de un hombre, las ventanas que dan hacia otros campos distintos, más feraces que el polvo de la mina que se pega en las uñas y en los ojos. Pasó entre estas columnas que trajeron de Génova las tardes de su vida y ha leído en los libros que con asombro hablan de obra tan caprichosa en esta loma seca. Ha aprendido la historia de los frescos espoliados, las hazañas de los bajorrelieves, los nombres de los héroes cuya carne se deshace en tapices entre hilos de plata. Guió a los viajeros y curiosos por las salas sin muebles ni cortinas y conserva las llaves de las puertas tapiadas. Vuelven las golondrinas metódicas y negras, puntuales las tardes cada otoño, y él espera en los bares que alguien llegue y regresar con él al niño que miraba con sus ojos azules el palacio exquisito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!